Este video fue grabado 10 días antes de que cerraran las fronteras nacionales e internacionales en Australia. Al día de hoy las fronteras estatales todavía se encuentran cerradas, solo quienes son considerados esenciales pueden viajar a otra ciudad. Muchísimas cosas están cambiando y seguramente también cambiará nuestra forma de viajar. En este video te muestro cómo era viajar antes de la pandemia. Nota mental, grabar un video después de la pandemia y comparar los cambios. El día de hoy, aprovechando que voy a volar de Melbourne a Brisbane, se me ocurrió la idea de grabarles a ustedes cómo es un vuelo en una aerolínea económica acá en Australia. El vuelo que vamos a hacer dura aproximadamente dos horas y va directo desde Melbourne hasta Brisbane. En Australia hay dos aerolíneas que son aerolíneas económicas o que se posicionan como aerolíneas económicas. Una es Jetstar y la otra es Tiger. La verdad es que yo he volado con las dos y me ha ido relativamente bien. Obviamente cuando uno viaja con una aerolínea económica hay que tener en cuenta que por ser aerolínea económica te pueden cambiar los vuelos, se retrasan los vuelos y cosas así. Pero a mí en la mayoría de los viajes que he ido me ha ido relativamente bien. Algunas veces sí me han retrasado el vuelo o algunas veces me lo han cancelado, pero la verdad es que cuando viajo con una aerolínea económica siempre viajo con esa flexibilidad de que si algo pasa, pues relajado. ¿Sí me entienden? Y hay otra aerolínea que no se posiciona como una aerolínea económica, pero sí tienen vuelos que a veces son muy económicos y esta aerolínea se llama Virgin. ¿Cómo sé con cuál aerolínea viajar? Bueno, la verdad es que cuando quiero viajar barato, pues busco en las tres aerolíneas o busco en Skyscanner, que es un buscador de vuelos, y Skyscanner generalmente me da como la opción más económica. Una de las cosas que pasa cuando tú viajas con una aerolínea económica es que generalmente no incluye el equipaje, entonces te toca pagar extra por este. En Australia las aerolíneas económicas se incluyen un equipaje de 7 kilos, en este caso tengo yo esta, que es una maleta de mano, más un bolsito donde puedes llevar tus cosas, pero estas dos cosas juntas deben pesar 7 kilos. Si pesan más de 7 kilos te toca pagar un excedente. A veces hay gente como en la entrada de los vuelos pesando tus maletas y a veces no. Si ven eso de ahí, eso es una pesa y justo antes de abordar les están pesando todas las maletas. En caso de que la maleta esté muy pesada, entonces los mandan de allá para acá. Ellos por ejemplo tienen la maleta más pesada y les tocó pagar, pobrecitos. A mí me ha pasado que algunas veces me traigo la maleta un poquito más pesada y a veces pasa, porque no las están revisando, pero a veces sí las revisan. De hecho creo que son más las veces que las revisan que las veces que no. Y una vez me la revisaron estaba más pesada y me tocó pagar 45 dólares por el excedente. Así que pilas, pilas, pilas que si viajan con una aerolínea económica en Australia toca obedecer las reglas y llevar solamente 7 kilos. Esta maleta no es la maleta más óptima porque esta maleta pesa un poquito. Yo recomiendo que si van a viajar con una aerolínea económica viajen con una mochilera, que las mochileras generalmente la maleta como tal no pesa tanto, entonces puedes llevar más cositas. Pero bueno, como yo viajo desde Colombia, o sea, yo no he llegado a Brisbane todavía, esta fue la maleta que yo me llevé a Colombia, que para viajes largos sí recomiendo una maleta como esta. Pero bueno, normalmente para viajes cortos como este no viajo con esta maleta. Una cosa que me parece muy curiosa cuando viajo con una aerolínea económica es que cuando llego al aeropuerto no hay como muchas ventanillas donde hay personas atendiéndote para ayudarte a hacer el check-in. Lo que hay son como unas máquinas en las que tú pones tu número de vuelo, tu apellido y bueno, tus datos. Y esa misma máquina te ayuda a hacer el check-in, o sea, básicamente todo lo haces tú solo. En caso, digamos, de que por alguna razón tú no puedas, hay solamente como dos personas asistiendo y ayudándote, pero la mayoría de las cosas las haces tú solos. Yo lo que hago generalmente cuando viajo con una aerolínea económica es hacer el check-in por internet un día antes o incluso unas horas antes del vuelo para que de esta forma no tenga que preocuparme por venir al aeropuerto y hacer el check-in en la maquinita, sino que simplemente lo tengo en mi celular. Pero si por alguna razón ustedes no lo pueden hacer en la casa, pues pueden hacerlo en las maquinitas y la verdad es que las maquinitas son súper fáciles de usar y súper intuitivas. Este de acá es nuestro vuelo. Sale a la una de la tarde de la Gate 20. Miren, toda esta gente que está caminando acabó de llegar literal de un vuelo que el avión está allí parqueado y ese avión de allá, ahorita se los muestro, es de hecho el avión en el que nosotros nos vamos a montar. Entonces, o sea, por eso me imagino que pueden ser tan económicos porque precisamente desembarcan a la gente, medio limpian el avión y ya luego nos montamos todos. O sea, miren, de aquí a esta gate va a salir nuestro vuelo y toda esta gente apenas está llegando y todos los que estamos acá nos vamos a montar en ese vuelo. Ya llegó el momento de abordar y miren toda esa fila por allá. Yo soy de las que prefiero esperar y montarme a lo último. Gracias, Timo. Gracias. Gracias, Juliana. Gracias. Me causa curiosidad saber cómo viajaremos en el futuro. ¿Cómo será que nos vamos a comportar? ¿Será que todos usaremos mascarillas y guantes? ¿Será que todos tendremos nuestro antibacterial y toallitas de limpieza? No lo sé. Creo que tendremos que esperar unos meses para responder esa pregunta. Ya estoy acá en la silla que me corresponde porque cuando tú compras el vuelo le asignan una silla. Ya tú no puedes recoger tus sillas. Me lo asignan. Me tocó ventana. A mí que no me gusta la ventana, pero bueno, está. Las sillas la verdad es que no son muy amplias. Miren lo que me sobra. Es fácil. Y eso que yo soy pequeña. Pero a otras personas, pues sí. A una persona que sea mucho más grande que yo, pues sí la molesta. Y era es fácil. Pero para mí está bien. Puedo más o menos estirarme un poquito. Otra cosa que no tenemos obviamente es pantallita. Así que toca traer su propio entretenimiento. Obviamente en el vuelo no te dan nada de comida. Pero sí venden. Y pues es bastante caro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, me voy a enfrentar nuestra toma y el baño y todos los celos. Y pues solamente faltó una hora. El tiempo se pasa muy largo. El avión es un avión pequeño. No suficientemente cómodo para dos horas. Económico. ¡Muy bien! ¡L收za! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Llegamos! ¡Saltos y saltos! ¡Los te han quedado así! ¡Muy bien! Y miren, nosotros acabamos de llegar y ellos se van a montar. O sea, ese avión no para. Me pregunto si esta forma de viajar continuará de la misma manera. Después de la pandemia, creo yo que los estándares de limpieza van a ser mucho más exigentes. ¿Podrán las aerolíneas económicas mantener un buen estándar de limpieza entre vuelo y vuelo? No lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¡Yay! Llegamos a casa de nuevo. Yo dejé mis maletas por acá. ¡Vámonos! Y llegó la maleta sana y salió un poco mojada porque está lloviendo, pero bueno, llegó, sobrevivió. Y pues amigos, esta ha sido mi aventura volando en una aerolínea económica acá en Australia. La verdad es que yo uso estas aerolíneas frecuentemente y me ha ido súper bien. En especial si uno quiere viajar y quiere ahorrar un poquito de dinero. Así que bueno, es una buena opción. Ya dependerá obviamente de ti si quieres tener más comodidades o no. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta aventura. Recuerden que tengo Instagram, Twitter y Facebook para que me sigan por allá para más información sobre vivir, trabajar, estudiar y viajar en Australia. Y por lo pronto yo me despido. No sin antes recordarte que mi nombre es Juliana Medina y que yo te estoy esperando acá en Australia. Un abrazo. Chau.